¿Qué es la convocatoria de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe? Es un programa que tiene varias líneas de acción. Nosotros creíamos que podíamos entrar en la línea que es apoya actividades de científicos divulgadores y la producción de herramientas de divulgación científica tecnológica. Yo, además de ser docente universitaria, también soy docente de escuela media. Entonces, para nosotros es un gran bache que todos los libros, cualquiera fuera la editorial, no tienen relación con flora nativa. Nosotros por trabajar en la Cátedra de Botánica decíamos que lindo sería que los ejemplos que se dan en las escuelas tengan que ver con nosotros. O sea, de golpe se abordan temas como biodiversidad, desarrollo sustentable, pérdida de áreas forestales, pero siempre es de otros países, realidad es que al chico no le llega. Entonces, pensamos en hacer este atlas, que es morfoanatómico y era de flora nativa de provincia de Santa Fe. El trabajo en sí consiste, nosotros hicimos una selección de 25 especies nativas de la provincia de Santa Fe. Entonces, tuvimos la precaución de tomar especímenes de los dos dominios, del chaqueño y del amazónico, las cinco provincias fitogeográficas que corresponden a la provincia, y buscamos que las especies tuvieran todos los portes, herbáceo, arbustivo, arborio, que fueran utilizadas por poblaciones nativas, que tuvieran alguna repercusión de tipo económica, porque se utiliza la madera o porque se utilizan las hojas con fines no medicinales, que algunas tuvieran riesgo de extinción. O sea, tratamos de cubrir el mayor espectro con estas 25 especies. Y el atlas se acompaña con una caja de preparados histológicos. O sea, que de esas 25 especies hicimos dos portaobjetos que están en cada caja, de manera que la caja consta de 50 preparados, para que el docente tenga el atlas y tenga el preparado para que lo pueda utilizar con sus alumnos mediante observaciones en el micrófono. O sea, que nos parecía a nosotros que cubríamos el mayor espectro. Teníamos en cuenta adaptaciones de las plantas al medio acuático y terrestre, adaptaciones a ambientes serófitos. O sea, pensamos en lo más completo. Se acompaña con un glosario, o sea, que no necesitan tener un diccionario extra. Nosotros le incorporamos a aquellos términos que son específicos de la asignatura. Tiene también una nomenclatura internacional de representaciones esquemáticas. También está dosado. Y tiene la bibliografía que consultamos, que por supuesto es toda de provincia de Santa Fe. O sea, por ejemplo, el libro de Flora Nativa de Tenciero. O sea, todos los trabajos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad. Lo mayor que podíamos dentro de nuestro entorno, ¿no es cierto? Y se buscó a la editorial de la UNR como editora de este libro. Cuando hicimos la presentación en Santa Fe, venían escuelas de reconquilistas, de esperanza. Y asistieron alumnos. Y la alegría de los chicos, porque cuando veían la foto del árbol, ellos decían, pero es el que tengo cerca de mi casa. O sea, es llevarlo a la realidad. Que tiene que ver con lo que para nosotros, a nivel de educación, nos interesa. ¿No es cierto? O sea, es llevar al alumno a nuestra realidad. Con la nueva reforma curricular, nosotros tenemos espacios curriculares que no tienen contenido establecido desde el Ministerio. Como por ejemplo, es el Laboratorio de Ciencia. Y realmente, poder utilizar el libro es interesantísimo. Pueden trabajar con los humedales nuestros, con, como decíamos, biodiversidad, desarrollo sustentable. No, la de otra realidad de otro chico. Porque nuestra idea, ¿cuál es? Siempre que el chico tenga acceso al medio ambiente, a lo que lo rodea. Y eso es lo que aprende. Y a su vez, lo que conoce, lo aprende más. Y lo defiende más. O sea, nos parece que es un buen aporte. Cuando se pensó, no teníamos todavía la reforma educativa que está ya en funcionamiento. Y sin embargo, cayó yo creo que justo. Justo, tenemos muchos más espacios para poderlo usar. O sea, tanto en el espacio de Biología en primer año, en Físico-Química de segundo. Se puede utilizar, como decían, los laboratorios de ciencia. Que son espacios curriculares nuevos. Y que convoca. Está como tema transversal, biodiversidad, desarrollo sustentable. Entonces, me merece que es un muy buen aporte. Y bueno, ojalá pudiéramos llegar a todos los colegios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!